¡Feliz 32 aniversario, Reina Internacional de la Cumbia y Directora de los Destellos, Edith Delgado Montes! Este sábado 4 de julio, en el Club Amazonas de la Avenida Bolivia, 1017 Bleña. Con el primer grupo de la cumbia peruana, Los Destellos. ¡Feliz 32 aniversario, Reina Internacional de la Cumbia y Directora de los Destellos, Edith Delgado Montes! ¡Feliz 32 aniversario, Reina Internacional de la Cumbia y Directora de los Destellos, Edith Delgado Montes! ¡Feliz 32 aniversario, Reina Internacional de la Cumbia y Directora de los Destellos, Edith Delgado Montes! ¡Feliz 32 aniversario, Reina Internacional de la Cumbia y Directora de los Destellos, Edith Delgado Montes! ¡Feliz 32 aniversario, Reina Internacional de la Cumbia y Directora de los Destellos, Edith Delgado Montes! ¡Feliz 32 aniversario, Reina Internacional de la Cumbia y Directora de los Destellos, Edith Delgado Montes!